Desde un rascacielos de gran altura construido al revés, hasta un edificio de oficinas con forma de almeja gigante, y desde una torre de 400 metros de altura que, por alguna razón, tiene dos turbinas eólicas en la cima, hasta lo que quiera que sea esto. Aquí están los 10 edificios más extraños del mundo y tenemos una pequeña propina al final. Empecemos por el más pequeño y vayamos subiendo poco a poco. Este es el número 10, la sede de Aldar. Empezamos esta lista con la sede de Aldar, situado en el corazón de Abu Dhabi. Con sus impresionantes 110 metros de altura, este edificio semiesférico es el segundo más grande del mundo en su género, solo por detrás del Círculo de Guangzhou, en China. Si se mira de lejos, la estructura parece una moneda de canto, pero si se observa más de cerca, el edificio tiene los lados curvados y dos fachadas convexas. A ver, según sus creadores, la forma está inspirada en la concha de una almeja. Un símbolo importante en Abu Dhabi y un lugar con una rica historia marina y biodiversidad. La construcción no fue tarea fácil, solo la forma requirió medidas y cálculos extremadamente precisos para asegurar que todo estaba en su sitio. Incluso emplearon conceptos como la proporción áurea y los pentagramas para dar con las dimensiones perfectas. Para sostener esta forma tan poco convencional, tuvieron que recurrir a las diagrillas, que son rejillas diagonales de acero que sirven de armazón a toda la estructura, y que, en este caso, se duplicaron como patrones icónicos de la fachada del edificio. Pasemos ahora a número 9, las torres oasis. El siguiente edificio que se está construyendo en la ciudad china de Nanjing es aún más extraño. Las torres oasis son un complejo residencial y comercial de uso mixto que pretende ser un refugio para la gente en medio de la bulliciosa ciudad. Lo impactante es su forma y el uso del paisaje. Con dos torres de 150 metros de altura en forma de L, separadas por una enorme zona verde abierta, no hay nada parecido en ninguna otra parte de la ciudad, o incluso en el resto del mundo. La estructura adquiere su aspecto icónico gracias a sus docenas de balcones, adosados que sobresalen en diferentes patrones. Además, las dos torres están estratégicamente situadas dentro de la manzana, para maximizar la ventilación y el flujo de luz natural. Entre las dos torres habrá un enorme espacio abierto destinado a tiendas, restaurantes y ocio. Los promotores llaman a este espacio el oasis, un próspero espacio verde en contraste con el bullicio gris de la ciudad. Con una población e industria en constante crecimiento, la creación de un edificio verde de estas características es una gran aportación a la ciudad. Número 8. El Alberni Al otro lado del mundo, este extraño edificio se encuentra en Vancouver. La ciudad es famosa por sus rascacielos densos y uniformes que le dan un encanto único e icónico. Sin embargo, el Alberni, un nuevo rascacielos residencial de 155 metros de altura, pretende desafiar esta misma idea. El Alberni se curva desde su base a medida que se eleva y vuelve a enderezarse en la cima. Esta extraña forma, según sus creadores, pretende preservar las vistas de los edificios vecinos de la manzana. A pesar de ser la estructura más alta de sus inmediaciones, el Alberni no obstruye las vistas del paseo marítimo de Cole Harbour ni del perfil de la ciudad. Otra razón de esta forma única es que cada planta tiene un balcón que cambia la huella, lo que permite que la luz del sol fluya de forma natural hacia el interior de los apartamentos y mejora el flujo de aire en todo el edificio. El siguiente es... Número 7. La Puerta de Xianjian, a 177 metros de altura. Volviendo a China, la Puerta de Xianjian, en la ciudad de Henjian, es un poco diferente a los edificios mencionados anteriormente. A diferencia de los otros, este proyecto pretende ser un monumento cultural para la ciudad. Una estructura que represente el rico carácter, su cultura y su historia, similar a la Torre Eiffel de París o al monumento a Washington en Washington DC. En esencia, la Puerta Xianjian será un hito cultural en medio de la ciudad. Con casi 180 metros de altura, este monumento exterior de cristal estará hecho para reflejar, física y simbólicamente, la ciudad circundante. Según sus creadores, la puerta refleja el espíritu de convergencia de la ciudad. Su ubicación está literalmente en la convergencia de dos grandes ríos. Y las dos torres separadas que se envuelven mutuamente, convergen en una sola masa en su parte superior. La Puerta Xianjian representa a Henjian como una ciudad donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en armonía. Además de su significado cultural, la Puerta Xianjian servirá como centro de información turística y contará con una plataforma de observación en su punto más alto. Número 6. La Torre Daxia. Al norte de la histórica ciudad de Xian, encontramos nuestro siguiente edificio de aspecto extraño. La Torre Daxia será un rascacielos de uso mixto de 210 metros de altura, situado en la zona económica y tecnológica especial de la ciudad. Pero lo que hace extraño a este edificio en concreto es su aparente falta de bordes definidos. De arriba a abajo, todos los lados y esquinas son completamente lisos. Ah, otro detalle interesante de su diseño son las aberturas acristaladas en forma de ojo de cerradura, situadas en los cuatro lados de la estructura. Desde la distancia, estas aberturas parecen atravesar el edificio, creando un vasto espacio abierto en el interior de la torre que ofrece unas vistas asombrosas de la ciudad histórica. Uno de los argumentos principales de sus creadores para vender es el cumplimiento de las normas más estrictas de las certificaciones internacionales de sostenibilidad. Esto significa que la torre está equipada con un sistema de recogida de agua de lluvia y un sistema fotovoltaico que podrá generar energía renovable para el propio rascacielos. Número 5. Las torres icónicas. El siguiente edificio de la lista en Qatar alberga dos hoteles de cinco estrellas. Las torres icónicas, a veces conocidas como las Torres Katara, son un rascacielos de 210 metros de altura que tiene una forma muy singular. El proyecto se abrió al público en 2022 cuando Qatar acogió la Copa Mundial de la FIFA. La forma del edificio es una interpretación arquitectónica del emblema nacional del país. En concreto, representa las dos cimitarras que simbolizan el poderío, la fuerza y las raíces árabes de Qatar. El resultado es esta estructura en forma de media luna, que también recuerda a un símbolo icónico del Islam, la principal religión del país. En la Torre Norte se encuentra el Hotel Raffles Doha, un lujoso hotel de cinco estrellas con suites temáticas sobre el estilo de vida parisino de alta gama. En la Torre Sur está el Hotel Fairmond Doha, otro hotel de cinco estrellas con una temática relacionada con el mar y los yates de lujo. No obstante, probablemente Qatar no construya este rascacielos solo por su significado cultural y religioso. Siendo un país que depende en gran medida del petróleo y el gas, la construcción de un rascacielos de extraño aspecto podría ser parte del plan para atraer la atención hacia la ciudad y orientar lentamente la economía hacia el turismo. Anda, parece que funciona, ¿eh? Todos estamos viendo este vídeo sobre su arquitectura, ¿no? Número 4. La Torre de la Vida, 290 metros de altura. Ojo que de llegar a construirse, se convertiría en el segundo rascacielos más alto de África. La Torre de la Vida, cuya construcción está prevista en Dakar, capital de Senegal, pretende ser la evolución de la arquitectura africana. Y ahí te lo dejo. La arquitectura africana suele ser bastante diferente de la estética moderna habitual y es conocida por preservar los métodos de construcción tradicionales. La Torre de la Vida redobla esta filosofía y la incorpora en un diseño icónico que es únicamente africano. Se inspira en los árboles boab, muy comunes en el continente, e incorpora patrones naturales. Curiosamente, todo el exterior de la estructura estará revestido de arcilla de origen local impresa en 3D. El patrón de esta arcilla se basa en patrones naturales de organismos vivos. Según sus creadores, la cubierta exterior ayudará a mantener un microclima dentro de la estructura. Una vez terminada, la Torre de la Vida albergará oficinas, un museo, un anfiteatro, e incluso un bosque autóctono con plantas y animales autóctonos africanos. Será literalmente, anda, una Torre de la Vida. Vámonos con el siguiente. Número 3. La Espiral. Este rascacielos de 314 metros está situado en el barrio neoyorquino de Hudson Yards y fue diseñado por el archifamoso estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group. La característica más notable son sus jardines al aire libre situados en cada planta de la estructura. Estos balcones suben en espiral y rodean el edificio en una especie de escalera. Los jardines exteriores también sirven de zona verde común para los inquilinos independientemente de la planta en que se encuentren. El diseño de la espiral recuerda al de otras torres de la ciudad en las que las partes superiores de la estructura retroceden a medida que se asciende. La espiral se terminó de construir recientemente, en 2022, y ahora sirve de edificio de oficinas para muchas empresas notables, como Pfizer y HSBC. Y nos acercamos al primer puesto de esta lista. Número 2. La Torre SRG. Este raruno edificio estará situado en Dubái, una ciudad que no es ajena a megaproyectos locos y exagerados. Decir que su diseño es extraño es quedarse muy corto. Si nos fijamos en los renders oficiales del proyecto, hay un elemento que sin duda llamará la atención. En la parte superior de este rascacielos de 460 metros de altura habrá dos turbinas eólicas de tamaño natural. Estas turbinas serán capaces de generar 500 kilovatios de energía pico, que servirán para alimentar al edificio. La idea de instalar estas turbinas es ejemplizar las aspiraciones de sostenibilidad de proyectos como este, sobre todo en un lugar como Dubái, donde energía verde y sostenibilidad se han convertido en una prioridad reciente. Además, el edificio también contará con paneles fotovoltaicos instalados en cada planta para generar más energía limpia. Aunque para ser sinceros, construir un rascacielos tan grande no suele ser sostenible. Y sus diseñadores probablemente tengan razón al llamar a sus planes aspiraciones de sostenibilidad. Aparte de las llamativas turbinas eólicas, el diseño de la Torre SRG también hace uso de una estructura en diagonal, similar a la que hemos mencionado antes en el vídeo. Esta estructura, junto con la enorme abertura que rodea las turbinas, servirá para reducir la fuerza ejercida por los fuertes vientos. Una vez terminada la Torre SRG, se convertiría en la segunda más alta de Dubái. Eh, alto, alto, pero solo por detrás del emblemático Burj Khalifa. Y por último, número 1. La Affirmation Tower. Con más de 500 metros de altura, la Affirmation Tower es el edificio más alto de esta lista. Lo extraño de este rascacielos es que parece construido al revés. Se construirá en uno de los pocos terrenos vacíos que quedan en Manhattan. Anda, curiosamente el solar está a solo una manzana de la espiral, del que ya hemos hablado antes. Originalmente se proyectó para convertirse en el edificio más alto del hemisferio occidental, superando al One World Trade Center. Pero por respeto a la importante historia de la Torre y a su significado para Estados Unidos, se decidió que fuera ligeramente más pequeño, al menos medido en metros. En la altura, la Affirmation Tower seguiría siendo más alta. Pues, según sus creadores, el diseño es un sutil homenaje a la cultura negra. El exterior de la torre recuerda al de los peines afro, con su fachada de terrazo que tiene la forma de las cerdas de un peine. Aunque la comparación es exagerada, oye, puedo ver el parecido. Y en cuanto a la razón de su aspecto invertido, bueno. El arquitecto del proyecto David Achalle es conocido por sus diseños inusuales y dramáticos. La Affirmation Tower está diseñada, desarrollada y planeada para ser construida por un equipo mayoritariamente negro. Si llegara a construirse, este rascacielos se convertiría en una primicia histórica y un triunfo para una mayor inclusividad en el mundo inmobiliario. Aunque probablemente no cambiaría mucho los problemas a los que se enfrentan muchas personas de raza negra. Oye, pues no dejaría de ser un paso adelante. Y aunque hemos llegado al final de nuestra lista, aún nos queda una locura más. La Torre Ternary. A diferencia de los otros edificios de esta lista, este es solo un concepto. El diseño se anunció por primera vez en 2021 y está previsto que se construya en algún lugar de Shanghai. Aparte de estos pequeños detalles, poco se sabe de este proyecto. Ni siquiera estamos seguros de que vaya a construirse. Viendo los renders, no sería raro pensar que su diseño ha salido de una película de ciencia ficción. El proyecto constará de tres bloques individuales, cada uno de 400 metros de altura, que se extenderán hacia adentro y hacia afuera en intervalos fijos. Juntas, estas tres torres se complementan para crear una silueta única e icónica. ¿Qué te parecen estos edificios? ¿Conoces algún otro edificio de aspecto extraño que hayamos omitido en esta lista? Venga, cuéntalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.